El rol de la comunicación en las organizaciones es definitivamente determinante. Gracias al efecto de la complejidad, riesgos y oportunidades que nos brinda la tecnología, la comunicación y sus responsables dependerán cada vez más directamente de los máximos órganos de gobierno en las empresas o en las organizaciones. Cabe mencionar que, por ejemplo, hoy en España, cerca del 54% de los equipos de comunicación dependen directamente de los CEOs o direcciones generales. Aumentará el perfil de jóvenes en nuestros equipos, progresivamente. Vemos la evolución en otros países donde la comunicación está largamente consolidada, por ejemplo, los anglosajones. Y ciertamente hay una tendencia en que estos equipos se están rejuveneciendo precisamente debido a estas habilidades tecnológicas que son necesarias y muy requeridas en el contexto actual. Por tanto, en los próximos meses o ya hoy mismo estamos viendo que en España podemos saltar de un solo un 4% de nuestros equipos que llegan aproximadamente hasta unos 29 años de edad, van a pasar posiblemente a una cifra como en Estados Unidos, que es cerca de un 44%, donde solo tienen una experiencia entre 0 y 5 años.